Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras canto yo, te seguiré esperando Yo me he querido ir, para ver si algún día Él no quiera volver, me encuentre todavía Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que no al volver, no encuentres nada entre años Y sea como ayer, y nunca más dejarlo Probablemente voy pidiendo demasiado Que me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te hice Vamos, vamos a Puerto Rico ¡Ahí, mira! ¡Oye, Chayito! ¡Ay, mamá! Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise ¡Ay, mujer! Que solo yo te quise Que solo yo te quise Que solo yo te quise ¡Ay! Que solo yo te quise Solo yo te quise ¡Ay, yo! Y solo yo te quise Y solo yo te quise Y solo yo te quise ¡Ay, yo! Y solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Tu fuiste la mujer de mi vida Mi niña consentida Y solo yo te quise Por eso agujante Sigo a ver con tu mujer Y solo yo te quise Y en el mismo lugar Y con la misma gente Y en el mismo lugar Y con la misma gente Que solo yo te quise ¡Ay, ay, ay! Y como te quise Nadie, nadie te quise Que solo yo te quise Por eso agujante Sigo a ver con tu mujer Que solo yo te quise Por eso agujante Sigo a ver con tu mujer Y solo yo te quise Y solo yo te quise Y solo yo te quise Fuiste la mujer Fuiste la mujer de mi vida Fuiste mi niña Fuiste mi niña consentida Por eso agujante Sigo a ver con tu mujer Por eso agujante Sigo a ver con tu mujer Y en el mismo lugar Y en el mismo lugar Y con la misma gente Y en el mismo lugar Y con la misma gente 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 Es solo yo Es solo yo Es solo yo Ay mi amor, te digo Díselo romántico Es solo yo Te quise Ay mi amor